Si eres profesor o director de una academia o escuela de música, tengo un mensaje súper importante para ti. Y es que en menos de un minuto te voy a contar todos los secretos de la Academia Internacional de Aprendizaje Musical Solfeando. Y es que es la única plataforma con un ecosistema propio de enseñanza online, transversal, dinámico, innovador y personalizado. Tanto si deseas completar tu formación con recursos y clases de lenguaje musical y más especialidades, pues simplemente si en tu centro no tenéis profesor de esta materia y quieres que tu alumnado sea el mejor formado en lenguaje musical, esta es tu única oportunidad. Tendrás acceso ilimitado a la plataforma y a todo el contenido que tenemos dentro, masterclasses, eventos, cursos, simplemente entrando en esta dirección. Además, cada alumno tendrá la oportunidad, si así lo desea, de obtener un certificado de estudios reconocido a nivel internacional. Así que para más información puedes escribirnos en esta dirección y solicitar una cita previa por videoconferencia para contarte todas las ventajas de ser un centro asociado al sociarlo. ¡Nos vemos!